Hoy día tenemos el tremendo honor, cierto, de hacer el episodio número 10, que correspondía al último episodio del año 2021, el año 2021 se nos adelantó, se nos atrasó, digamos, y estamos haciendo el último episodio ahora a principios del 2022, cierto, pensando que en Chile particularmente enero es un mes laboral y entonces hay posibilidades de difundir, cierto, este último episodio que hemos querido compartir con ustedes desde la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ¿no? Este es el último episodio del año 2021 y bueno, esperemos que el próximo año podamos seguir con estos diálogos, y para el día de hoy tenemos un tremendo invitado, cierto, como ha sido más o menos la costumbre en estos diálogos, ¿no? Hoy día tenemos al profesor José Miguel Burgos Mazas, cierto, de la Universidad de Murcia y colaborador también con la Universidad Complutense de Madrid, es docente, es traductor, investigador independiente, el interés de José Miguel está bastante radicado en la relación entre filosofía, cine y literatura, más que nada centrándose en la pregunta por la memoria como un punto en común entre ellos, ¿no? En la actualidad también imparte docencia en el Colegio San José de Valladolid y le damos una tremenda bienvenida a José Miguel, porque entre otras cosas hemos tenido muchos episodios aquí de diálogos permanentes, pero ninguno hemos discutido sobre la relación entre humanidades y cine, y creo que va a ser una muy buena ocasión para eso. Bienvenido, don José Miguel. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a la Universidad de Chile por concederme este enorme privilegio, es un honor para mí, repito, un placer absoluto. Quería comenzar, José Miguel, con algunos textos que, un texto tuyo que me pareció tremendamente interesante, ¿no? Que lleva por título Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que como sabemos es el título también del famoso cuento de Philip Dick, ¿no? Que posteriormente se traduce a su vez en la película de Ridley Scott, Blade Runner, ¿no? Y en ese texto básicamente lo que tú trabajas es la relación de, digamos, cómo el cine, digamos, el conflicto, la estasis, digamos, entre una memoria ontológica inmemorial, por así decirlo, que estaría caracterizada en la figura de la ninfa, tal como lo trabaja Giorgio Agamben, por un lado, y por otro lado la cinematografía, perdón, como un aparataje de transfiguración de esa memoria en la forma de un capital, podríamos decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, en la forma de una hipertrofia del pasado, también se podría decir, donde el pasado deja de estar referido, ¿no? A este pasado intempestivo, ¿verdad? Y comienza a territorializarse en la forma de un pasado mítico originario, ¿no? Es decir, el cine sería como una maquinaria de transfiguración del pasado, y en ese mismo sentido también una máquina de disilinamiento social, como tú le llamas en ese mismo texto, ¿no? Quería entonces preguntarte, a partir de esa idea, ¿no? Por supuesto, con todos los los bemoles y matices que tú quieras introducir entre medio, ¿no? Si no ves de alguna manera una cierta analogía que uno podría establecer entre, digamos, el dispositivo universitario y el dispositivo cinematográfico, ¿no? Precisamente en relación a la cuestión del pasado, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la universidad efectivamente funciona con archivo, donde tenemos, por ejemplo, la biblioteca, ¿no? El trabajo textual, ¿cierto? Es decir, hay toda una forma, ¿no? Orientada, uno podría pensar, a docilizar el carácter intempestivo del pasado, y sobre todo, por ejemplo, la historiografía, ¿no? La historia de la filosofía y que, de alguna manera, condiciona los currículum universitarios, es decir, hay toda una escena que uno podría pensar muy similar, ¿no? A lo que tú describes respecto de la cinematografía. Entonces, quería preguntarte cómo quizás partir por ahí, ¿no? Que es una entrada posible, ¿no? Bueno, sí, sí. Creo que son dos universos aparentemente separados, pero interconectados. Ahora, la operación de la conexión intelectual entre los dos mundos no es sencilla. El texto al que alude es un texto que fue escrito hace bastante tiempo, entonces tengo una memoria de él bastante difusa, aunque es la base de mi tesis. Entonces, sí que le tuve, obviamente, muy presente para luego desarrollar sus intuiciones. Hace no mucho, me vas a permitir, Rodrigo, tener una conversación por WhatsApp, que seguramente te suene, en el que yo creo que hacía un buen resumen de cuál era la tesis regia de ese texto. Y decía así, decía otra cuestión, precisamente porque la estasis entre viviente y hablante es la clave, tenemos infancia. Y con infancia, historia. Por eso siempre he pensado que, diga lo que se diga, sí que hay un dispositivo, digamos, trascendental, el historicismo. O dicho de otra manera, solo tenemos una versión chata del lenguaje. Un lenguaje como dispositivo porque construimos una antropología centrada en la memoria. Dos puntos. Agustín. Esta es básicamente la hipótesis no formulada en mi texto. Bueno, yo creo que si llevamos esta tesis al texto al que te refieres, empiezan a encajar las piezas. La memoria es aquel dispositivo que permite hacerse cargo de una finitud, declarando esa finitud sagrada, como sagrada. Por lo tanto, que se tiene que desplegar teleológicamente en el tiempo. El atrevimiento en el texto que citas simplemente está abordado como dos formas de gobierno. Desde la soberanía y desde el paradigma de la gubernamentalidad. Y desde ese punto de vista debe mucho, quizás excesivamente, a la paracasidad intelectual de Agamem por un lado y expósito por otro. Sobre todo el primero. Claro, en este texto que te acabo de leer hay una intuición a mayores que yo considero importante y que tiene un efecto retroactivo sobre la propia obra de Agamem y en general sobre el problema. Es la cuestión de que sí que hay un dispositivo trascendental, que es precisamente la memoria. Es transversal a la propia obra de Agamem. En esa medida, desde mi punto de vista, Agamem es un pensador contra agustiniano. El papel de la memoria en Agustín es clave. Pero por otro, creo que es una especie de dispositivo que recoge a todos los dispositivos. En esa medida, el cine, en la medida en que es también narración y desde determinadas instancias, sobre todo narración, tiene muchísimo que ver con esta dimensión antropológica que está asurallado en ese texto. Es decir, el cine echa mano de una memoria historicista porque necesita construir un determinado tipo de humano. Muy concreto. Habría que revisar la historia del cine para hacer una... para desplegar esta tesis, pero hasta la propia historiografía del cine creo que no es consciente de que vive debajo de este paradigma. Ahí yo creo que hay un campo de investigación interesante. Y por otro lado está el tema de la universidad, claro. Obviamente la universidad es archivo, fundamentalmente archivo, y tiene una base antropológica común. Ahora, yo ahí tiendo a ver la universidad, voy a ver si logro explicarme con claridad, como una especie de reino angélico. Creo que esto también te suena. En el que la figura del ángel, los investigadores, al no tener naturaleza, simplemente tienen que hacer y encomendarse a una tarea, que es la mera acción. Esa acción pasa por tres fases, pasa por la magistratura, pasa por... pasa por la jerarquía y pasa por el ofiquismo. Me parece que la producción masiva de papers y las tareas a las que se encomienda al universitario pasa precisamente por ahí. Creo que de esta manera se hace evidente, por un lado, la antropología que es necesaria para realizar esta operación, desde el lado, digamos, por el lado cinematográfico y por el lado universitario. La universidad, en concreto las humanidades, necesitan un relato para dar coherencia a ese hombre. Ahora, ¿sería injusto con la universidad? Sí, diría que la universidad se reduce a eso. Pero eso, si quieres, lo podemos comentar más tarde. Sí, estaba pensando a propósito de la paradójica naturaleza angélica a la que hacías referencia, que claro, uno podría decir ahí también que la universidad funciona axiomáticamente, ¿no? Porque al no tener naturaleza, ¿no? Puede adaptarse también, y de hecho así ha sido, desde la época medieval hasta pasando por la época moderna del Estado-Nación, hasta la época contemporánea donde tenemos toda una empresa cosmopolita, digamos, asociada a la universidad neoliberal, o como quiera llamárselo, ¿no? Pero es otro tipo de articulador universitario, digamos, respecto de la universidad decimonónica, que por supuesto tiene cuestiones en común, pero aparentemente hemos visto una mutación también de la misma universidad conjuntamente con la mutación del capital. Entonces uno podría pensar que hay también un carácter axiomático a propósito de esa falta de naturaleza de la propia universidad, ¿no? De la misma universidad, ¿no? Probablemente, si hiciese una genealogía seria sobre el asunto, bueno, habría espacio para matizar, ¿no? Pero sí que considero que sobre todo la versión última de la universidad, más que una axiomática, sí que hace referencia a una autorreferencialidad. Tanto el estudiante como el profesional de la universidad, al estar exigido por el oficium, por el hacer, y de alguna manera tapar ese vacío, está generando la propia comunidad y pasa de tener la intención individual a una colectiva y va generando una especie de reino, sociedad angélica de producción que además tiene que ser una producción perfecta, una producción eficaz, ¿no? La unión entre el carácter angélico del investigador y la eficacia creo que es muy importante porque de no congraciarse con su propio trabajo corre el riesgo de la autodestrucción. La autodestrucción, traducida en lenguaje teológico, yo lo llamaría caída. De la misma manera que los seres humanos somos seres para la muerte, los ángeles son seres para la caída, ¿no? Y su producción masiva de papers lo que trata de hacer es sostener la propia caída, que la caída no llegue hasta el final. De alguna manera es lo que hacen, conectando con el primer texto, es lo que hacen los personajes de Blitz-Ralmer, intentar sostener su propia caída. Lo que pasa es que tienen la partida perdida porque ya están soñando con ovejas eléctricas. Claro. Quería lanzar un matiz que me distancie un poquito del universo de Blitz-Ralmer y es que cifra el crimen perfecto de la colonización mental en el sueño. Y creo que eso podría estirarse bastante más. El sueño remite a un inconsciente. Y el análisis del texto precisamente trata de la idea de inconsciente. Pero bueno, esto también nos podría llevar lejos. Perdona que te he interrumpido. No, no, no. Bueno, pero ahí uno también podría pensar la cuestión del inconsciente como el inmemorial. Pero eso sería otra beta que no necesariamente los psicoanalistas de la cual estarían de acuerdo. Ahora, hay un punto ahí que me interesa y que tiene que ver con la cuestión de la comunidad. La universidad, a partir del oficio, por ejemplo, tú subrayabas cómo la universidad, a partir del oficio justamente se hace una cierta comunidad, una comunidad angélica. Uno podría calificarla de esa manera, ¿no? Y efectivamente, o sea, la universidad decimonónica también, incluso en el modelo humboldtiano. Lo que el modelo humboldtiano, por ejemplo, reservaba a las humanidades, era tremendamente angélico porque era precisamente la idea del investigador de las humanidades en una situación de contemplación radical, digamos, sin necesidad de tener que pasar al mundo de la profesionalización, ¿no? Pero ahí me interesa el tema, digamos, de cómo se articula esa comunidad y cómo tú has visto de alguna manera que el cine, y particularmente lo que tú has analizado, ¿no? El cine, bueno, en uno de los textos, ¿no? El cine de Hollywood, particularmente, es un cine al que le interesa mucho una concepción precisa de la comunidad que es una concepción mítica, podríamos decir, de la comunidad, una concepción sacrificial de la comunidad. Quería preguntarte un poco, porque creo que ahí hay una cuestión absolutamente clave con lo que ha sido las humanidades. Las humanidades también han ensamblado una cierta concepción de la comunidad y una concepción antropológica, esencialmente sacrificial, ¿no? En muchos de los casos que dieron lugar a las repúblicas, ¿no? Las repúblicas están articuladas en función de esa idea. Entonces, ¿cómo ves tú un poco esa relación entre cine y humanidad, a propósito de la cuestión de la comunidad? Vamos a ver, el cine es un dispositivo muy complejo y yo lo he utilizado en los textos como con doble valor. Por un lado, ilustrativo, en la medida en que las ideas pueden ser más o menos difusas, pero en el cine encuentran una luz porque los ejemplos son muy precisos. Entonces, permite iluminar un determinado aparato conceptual, ¿verdad? Pero, por otro lado, la propia operación que hace el cine como industria, en este caso, en el caso de la película de Batman, que es a la que creo que te refieres. En ese sentido, te debo contar un poco la motivación. Yo, cuando vi la película, quedé absolutamente fascinado. Y, al mismo tiempo, uno sospecha que te da fascinado en una especie de mecanismo pensado para que te quedes fascinado. Entonces, trato de analizar el porqué de esa fascinación. Y, bueno, encuentro una serie de respuestas y una de ellas, que además puede continuar mi trabajo, localizando la memoria como una de las claves. Pero, en la película, creo que queda muy claro que lo que pretende hacer Christopher Nolan es una operación bastante... Voy a ser bueno, voy a decir ambivalente, pero, en realidad, que es una forma de jugar con nosotros. Lo que hace es trasladar un relato épico que ya estaba en el hombre que mató a Alberti Balas y traducirlo al espectáculo del siglo XXI, con una especie de lectura interna que promete profundidad. Yo pico el anzuelo y trato de rascar los entramados de la película y lo que descubro es que, en el fondo, hay una llamada a la salvación de un estado de excepción de Gotham, del que tenemos que ser salvados. Para eso se tiene que encomendar a un héroe, un héroe al que se le da relieve porque tiene que matar al malo más poderoso, que es un malo del pensamiento. Pero para culminar toda su proeza tiene que hacer una operación de sacrificio. Y en El caballero oscuro primero se procede a un sacrificio de su propia imagen. Y en la última película hay un sacrificio físico. Esta es la doble cara de Batman como héroe postmoderno que ha de salvarnos a todos y resignificar la palabra feche. en la película que es democracia. Es decir, exagerando, podría decir que Christopher Nolan es un pensador que hace publicidad de la idea americana de democracia, una idea bastante común, pero que creo que hay que quitar bastante hojarasca, fascinación, para poder darse cuenta de ella. En todo caso, el poder de fascinación es infinito. Yo sigo viendo la película y sigo dejando los ojos. Bueno, de todas maneras, justo iba a ir a apuntar ahí, porque uno podría, o sea, gran parte de la crítica del siglo XX, por ejemplo, si uno toma el famoso texto La época de la imagen del mundo, de Heidegger, o por otro lado, Orientalismo, del propio Edward Said, por ejemplo, lo que constatamos en esos textos es básicamente una crítica a la cuestión de la representación, y particularmente a la representación como un orden constitutivo de lo moderno. En ese punto, y tomando lo que está desarrollando a propósito de esta película, también me interesa otra beta, la cuestión de la memoria, que tú lo tocas tangencialmente, pero me gustaría ver si podemos abrir un poco más la discusión a propósito de que la relación memoria e imagen, también, digamos, memoria, imagen, comunidad, en el siglo XX también ha sido la cuestión, digamos, la relación del exterminio, ¿no? Digamos, el problema imagen, memoria, comunidad, pasa por la cuestión del exterminio en el siglo XX, y de alguna manera en esta referencia que haces a la película aparece precisamente, ¿no? El problema de la comunidad unívoca, sin ninguna fisura, y del sacrificado, digamos, de alguna manera, ¿no? Y del sacrificio, ¿no? Acá en Chile particularmente, la memoria es también un concepto totalmente, ¿cómo decirlo? Un concepto sobrecodificado en relación a políticas públicas muy particulares, en relación a la participación de las ciencias sociales, ¿no? De manera muy particular, de las humanidades muy particular, es decir, hubo un boom de la memoria, particularmente después de la dictadura, en los años 90, ¿no? Pero, por supuesto, no se trata de esa memoria de la ninfa, ¿no? A la que hace referencia, sino más bien una memoria muy similar a la que, digamos, administra el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo verías un poco tú esa política de la memoria, ¿no? En la época contemporánea particularmente, y la participación que tienen los saberes aquí, ¿no? Porque esos saberes justamente han trazado una metafísica de la representación que de alguna manera tensa una noción intempestiva de la imagen, ¿no? Entonces, te hacía referencia a Heidegger y a Zaid, bueno, básicamente porque justamente la idea de representación a la que ellos hacen referencia es justamente una idea que neutraliza, dociliza, ¿no? El carácter intempestivo de la imagen y de la memoria, ¿no? ¿Cómo verías un poco tú esa cuestión de las políticas de la memoria, ¿no? En relación al trabajo que tienen estos saberes, ¿no? Que han ido tejiendo una cierta política de la memoria intentando traducirla a determinados códigos de representación, ¿no? Sí, bueno, no es una pregunta sencilla, bueno, es, podría decir que es una de las preguntas que inspiran la elaboración de la tesis doctoral y de alguna forma una pregunta a la que trata de dar respuesta. Yo lo descifraría en términos agambenianos del paso de la memoria soberana a la memoria gubernamental. Eh, ¿y en qué, cómo se traduce de manera formal a través del cine? Bueno, eso se diría hacer una de la democracia del cine muy exhaustiva y muy polémica. Lo que sí que diría es que mientras la memoria soberana puede ser una memoria recolectora que recoge el pasado para elaborarlo, por lo tanto la memoria resiste al olvido en la memoria gubernamental es una memoria productiva, es una memoria que produce el pasado precisamente porque es el olvido que se invierte en los términos, el olvido el que tiene que positivizar la memoria. Por lo tanto tenemos que producir el olvido para dejar espacio a la propia memoria. Llevar esto al asunto de las víctimas, al asunto de exterminio me llevaría a revisar biografía al respecto y me pillas un poco con el pie cambiado. Además es un tema particularmente sensible y difícil de abordar. Sí que me atrevería a decir que aquí el cine en la medida en que maneja un artefacto que es la imagen claramente diferenciada de la memoria entendida no desde la ninfa y no desde la memoria sí que está en condiciones de dar una respuesta formal mucho más convincente sin caer en la producción de imágenes que generan fascinación. Me atrevería a cifrar la diferencia a través de la diferencia básica entre óptica pasiva y óptica activa. Pero creo que eso es también entrar en un terreno bastante raro. Sí, estaba acordándome un poco por ejemplo el comentario que hace Spinoza en el tratado teológico-político sobre lo fútil que son los rituales digamos para y uno podría pensar que el cine en esa memoria gestional a la que estás haciendo referencia viene a sustituir esa memoria soberana que estaba articulada bajo la forma del Estado y los rituales particularmente como de carácter militar del cual Spinoza es un crítico porque no tiene nada que ver la vida política que hagamos y la felicidad que encontremos en la vida política con la celebración de rituales no tiene nada que ver una cosa con la otra digamos eso digamos es el campo de la superstición estaba pensando un poco en esa referencia también de Spinoza en cambio sé que me parece muy significativo que en el cine predomine el elemento narrativo sobre la imagen eso me parece una de las es decir que hay un uso industrial de la imagen como mecanismo de separación para luego ser suturado a través de la narración y con narraciones que se deben a narraciones muy clásicas y son muy clásicas porque son las que el tiempo ha comprobado que son capaces de generar comunidad claro por lo tanto no hay razones para no acudir al hombre que mató a Oliver Teodalans como base de la de la película de Nolan en última instancia lo que quiere es generar una ley es decir un mito en el que el viviente y el hablante sigan teniendo una posibilidad de interlocución y eso genere orden en este sentido la relación entre la palabra la narración y la imagen es la clave es la manera en la que se entrevera es la narración la que ejerce y la que opera de soberanamente sobre sobre la imagen ahora no todo el cine es esto en Chile tenéis ejemplos maravillosos en el que la imagen se piensa de otra manera se piensa de una manera autónoma y no hay interferencias de memorias soberanas ni gestionales sí estaba pensando un poco en el bueno también me apareció el cine de Raúl Ruiz es un cine claro uno podría decir que trata de liberar la imagen de la narrativa como cifraría la diferencia en algo sencillo que tú conoces muy bien en la en la imagen hay esencialmente una comprensión sensible de la percepción en cambio en la palabra hay una remisión a la palabra de los otros es decir a una ausencia para poder encadenar una con la otra es muy importante la escucha en la palabra en cambio la imagen no solo es la escucha es la imagen y es la escucha de esa horaria en un espacio sonoro y en un espacio visivo en ese momento diría que ese elemento sensible concentrado en la imagen lo diferencia lo diferencia de la narración y es la narración lo que cumple con una una función antropológica muy concreta que vendría a resumirse si no somos capaces de ordenarnos entre nosotros mismos con mitos nuestra especie puede perecer pero sería un poco poesiana digamos claro sí pero ahí hay un asunto sobre el cual quería insistir ahí como como para vincular la cuestión otra vez con la universidad porque también esa esa pulsión de orden también de alguna manera está la universidad pero por otro lado también la universidad tiene ese ese elemento entre comillas axiomático que por un lado te instala un orden pero al mismo tiempo te lo problematiza y quería preguntarte si en el cine tú verías eso también como claro lo que pasa es que por ejemplo ahí tengo otros textos que analizo otro tipo de cineastas en el que la imagen funciona de otra manera funciona una remisión completamente diferente pero son acercamientos mucho más complejos lo que sí que diría es que tanto el cine como la universidad y en especial la universidad el resquicio del viviente y del hablante permite permite que se produzcan encuentros y que se produzcan chispas y que se produzcan excepciones que hagan que la estancia universitaria sea importante clave incluso hasta el punto de cambiar la vida de una persona esto puede ser incluso mi caso no quiero comentar mi biografía pero podría ser perfectamente mi caso pero por ejemplo no quiero irme tan lejos es decir yo he tenido encuentros en la universidad sin los cuales sería imposible pensarme y que tienen que ver con el propio marco universitario es decir la producción de los Fikiem no es no es unidireccional en este sentido eso me parece súper interesante porque por ejemplo uno podría bueno te iba a preguntar también por qué elegir específicamente el dispositivo cinematográfico y hablar de cinematografía y no hablar de espectáculo mediático que sería un poco la vía de Bordiana y si lo si lo lanzamos a un estadio de más complejización por ejemplo la cuestión del espectáculo de venida digitalización y cibernética en la época contemporánea y entonces en esa perspectiva es decir en el momento en que tenemos una nueva infraestructura del mundo aparentemente que está desplegándose ¿no? este que sería precisamente ese campo digital ¿no? la pregunta que surge ahí es si hay posibilidad de experiencia ¿no? que es un poco lo que estás planteando respecto a la universidad ¿no? hay posibilidad en cuáles son las condiciones a partir de las cuales uno podría pensar que hay hay posibilidades de experiencia incluso en un campo universitario como por ejemplo lo que ha sucedido en el contexto pandémico que se ha reducido justamente a una infraestructura esencialmente digital ¿hay posibilidad de experiencia en esa infraestructura digital universitaria? ¿cómo ves tú esa que es un poco análoga a la misma pregunta a la misma cuestión que estás planteando ¿no? bueno remitiría directamente a esta conversación claro que sí claro que sí claro que hay una posibilidad de experiencia y además tengo mis dudas de hacer el ejercicio nostálgico otra vez la memoria para poder recuperar viejas formas que que prometen una experiencia entendida la vieja usanza etcétera etcétera bueno y remitiría a lo que es la naturaleza del cine desde mi punto de vista que es fundamentalmente técnica es decir es un aparato que produce imágenes que es capaz de generar una atmósfera sensible a la que uno se ve obligado a entrar si la capacidad pregnante de la imagen es lo suficientemente fuerte ahí hay una experiencia y además es una experiencia que se resiste a la antropologización de la memoria tal y como la hemos elaborado lo hay en el cine por supuesto de una forma intensificada diría que además la experiencia en la propia sala cinematográfica está preparada para que la experiencia sea todavía más intensa y para que lo sensible llegue de otra manera pero creo que la propia experiencia digital también lo permite es decir la experiencia digital no es sólo una mejora una democratización del acceso al producto sino también una capacidad de mayor pregnancia de determinadas formas yo creo que hay autores que son conscientes del mismo hogar y juegan con cámaras digitales precisamente con este hecho y en la universidad exactamente lo mismo Rodrigo tú y yo no nos conocemos personalmente sí hemos coincidido alguna vez pero fundamentalmente nos conocemos por Zoom y yo creo que nuestro encuentro por mi parte ha supuesto una experiencia incluso toda una experiencia y además vinculada o articulada a través de la universidad es decir tengo que responder que sí y además si antes remitía a mi biografía lo hacía con intención es decir mi encuentro con determinadas personas ha cambiado mi vida es decir ha cambiado mi forma de vivir es decir ha afectado a a lo sensible sí bueno solo una última cuestión a propósito de que ya nos van quedando menos minutos se ha pasado muy rápido este a propósito de 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 esta bueno de la transfiguración del encuentro es bonito esto porque comenzamos a hablar de lo terrible del cine y terminamos hablando de lo interesante del encuentro o sea como en el intersticio mismo de un dispositivo como el cine también puede puede aparecer la cuestión del encuentro y te quería preguntar a propósito de tu propio oficio de tu propia tu propio trabajo que también contempla aparte de los ensayos etc contempla también la traducción has traducido del italiano particularmente los textos de Manuela Cocha entre otros y me gustaría que hicieras una reflexión sobre la cuestión de la traducción porque por lo menos acá en Chile la traducción siempre o al menos en estos años en estas enormes décadas de bueno llamémosle pinochetismo la traducción ha funcionado digamos clandestinamente sin una institucionalidad sin ser parte necesariamente de la institucionalidad del conocimiento pero sin embargo se hace lugar la traducción igualmente es decir sigue existiendo profesores que traducen a pesar de que no solamente hay casi nada de fondos destinados a la traducción yo diría que casi nada sino que además la traducción no está considerada a propósito de todo un un fetichismo autoral que existe la traducción no está considerada digamos como una actividad investigativa o una actividad de composición o una experiencia digamos de conocimiento entonces quería preguntarte un poco cómo ves tú el tema de la traducción también incluso a propósito de tu propio de tu propio trabajo ¿no? Lo que me preguntas es cómo está la traducción en España desde el punto de vista profesional bueno pues teniendo en cuenta que no es No es tanto eso sino más bien cómo tú verías en la traducción si como parte de una investigación un encuentro ¿qué es lo que te parece interesantísimo del problema de la traducción? A ver hay partes de un cierto exioma y es que me parece interesantísimo no lo digo por una lo digo por una razón remito a mi experiencia personal yo creo que esta pregunta da pie a hacer una teorización o una o a cometer un exceso de sobre teorización de la de la traducción para justificar una determinada experiencia yo voy a tratar de invertirlo voy a contar mi experiencia y trato trato de luego de teorizar sobre ella si es que es posible para mi traducir era como bajar a la mina es decir era un trabajo y era un trabajo difícil y arduo y constante y a la que no sé muy bien por qué me veía exigido y en algunos casos en muchos casos muy frustrante y muy duro porque no siempre la traducción sale más bien no sale prácticamente nunca entonces saber que te tienes que enfrentar a eso periódicamente a mí me ha supuesto una experiencia dura hasta el punto de que bueno tengo ahí la espalda bastante bastante cargada al respecto hay una pelea con una roca dura que no se deja moldear fácilmente ahora eso puede tener con la propia puede tener que ver con la propia labor de la traducción pero también puede tener que ver con mi propia incompetencia y no descarto lo segundo es decir efectivamente trabajar con las palabras es una responsabilidad y un trabajo extremadamente duro la búsqueda de la palabra precisa es uno de los trabajos más duros los poetas lo saben yo no soy un poeta y no lo sé tan bien como un poeta y ahí hay una experiencia hay una experiencia que yo he vivido desde no digo de un lado traumático pero de un lado una experiencia muy dura muy dura eso te podría te podría decir además la digamos que la logística profesional en España es precaria como creo que lo es en toda Europa pero no conozco bien tampoco puedo asegurarlo lo que sí que sé es que ni siquiera está acreditado universitariamente es decir no supone ningún tipo de mérito yo lo sabía de antemano así que no culpo en absoluto la universidad por ello sí que me parece sí que me parece que que es una labor absolutamente necesaria lo que está pasando no sé si en Chile pasa igual es que muchas editoriales sobreviven precisamente ahorrándose los costes de la traducción porque si no económicamente son entonces tienen que suprimir eso si eso es así es porque no se valora socialmente ese trabajo probablemente porque ese trabajo se ha tecnificado y se ha profesionalizado gracias bueno buenísimo creo que estamos ya estamos ya en la hora bueno primero quería agradecerle muchísimo a José Miguel su tiempo por por compartir con nosotros acá en esta sesión número 10 de diálogo permanente y te mandamos un abrazo grande José Miguel y quería también agradecer a todos los auditores telespectadores no sé cómo se llamará que han seguido viendo estos estos pequeños estas pequeñas cápsulas ¿no? de 45 minutos casi una hora de diálogos permanentes los episodios del 1 al 10 están todos en YouTube los pueden bajar mirar comentar criticar sobre todo y bueno muchas gracias a todos y con esto al menos la dirección de investigación cierra este primer ciclo de diálogos permanentes y reitero el agradecimiento enorme a José Miguel Burgos Mazas y también quiero reiterar también el agradecimiento a Álvaro González que es nuestro técnico que ha estado aquí permanentemente sosteniendo estos intercambios eso muchas gracias y un abrazo y